Como un rayo Graba, 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 estica a tope ¿No os habéis dado cuenta de ello? Tenemos superpoderes, somos poderosos Es que no nos hemos dado cuenta porque vivimos en la era en la que estamos encogidos Porque estamos con los teléfonos, estamos en la era digital Vivimos en un mundo en que estamos todo el día con el móvil Estamos todo el día con la tecnología Que no diga que sea malo Pero es que vivimos encogidos y esta postura no nos ayuda a que seamos mejores personas con mejor actitud Saltar, bailar, moverte, hacer flexiones Esto activa fisiológicamente a tu cuerpo En verdad somos poderosos, en verdad tenemos superpoderes Lo que no te has dado cuenta Estamos tan centrado en la era digital Que hemos pasado de tener solo la base de las necesidades básicas en la escala de Maslow A tener cinco pilares por encima Hemos pasado de depender de la comida a depender de... De los teléfonos Hemos pasado de depender del aire, del agua, de las necesidades básicas, de las relaciones interpersonales A depender de las cosas materiales Cosas que realmente son totalmente absurdas En verdad no lo necesitamos, tenemos todo, todo aquello que queremos lo tenemos Estamos en pleno siglo XXI Y aún así te piensas que necesitas cosas ¿Qué necesitas? Un teléfono mejor, del que ya tienes Para creerte que tu estatus va a mejorar como persona En verdad lo que necesitas Son cosas mentales, son cosas emocionales Pero jamás las materiales Las materiales... Las materiales puedes tener todas Pero este placer lo vas a tener a corto plazo, jamás a largo plazo A largo plazo lo único que vas a obtener Es todo lo que puedes conseguir por ti mismo Todo aquello que necesitas Espiritualmente y mentalmente La comida la necesitas El agua la necesitas Respirar lo necesitas Porque si no respiras te mueres Pero si no tienes un móvil mejor No te mueres Todo aquello que no necesites Todo aquello que no te va a hacer morir No lo necesitas Es absurdo Y si tú crees que por tener una cosa material Vas a estar más confiado contigo mismo Vives engañado Vives engañado Te estás utilizando un disfraz Te estás poniendo una máscara Que se llama ego Cuando en verdad tú eres una persona muy humilde Ahora mismo estás siendo arrogante Ahora mismo estás siendo soberbio y egoísta Por decir que dependes de algo material Cuando en verdad hay miles de personas allá afuera Que sí que necesitan lo que tú ya tienes Y tú estás exigiendo más De lo que realmente tienes No digo que sea malo ser ambicioso Pero sí que no sepas dar las gracias Y estés agradecido con todo lo que tienes Porque tú estás bendecido Y hay muchas personas Que no tienen todo lo que tú quieres Hay muchas personas que luchan diariamente Por tener lo que para ti Es absurdo Porque tú lo tienes cada día Tú no lo agradeces Porque tú te levantas Y tienes todo lo que quieres en la nevera Tienes todo lo que quieres en tu casa Porque tú tienes techo Hay miles de personas allá afuera que no tienen Falta más amor Más compasión Con los demás Con el mundo entero Porque estamos en siglo XXI Pero hay culturas Y hay religiones Que están en pleno siglo XVI O incluso en las eras antes de Cristo Viven en la prehistoria No saben que existimos Se piensan que nadie ha evolucionado Que el mundo es completamente Tal y como ellos lo ven Ellos no tienen gafas Ellos viven con lo que tienen Tú sí tienes gafas Tú puedes ver mejor Así que Agradecelo El poder está en ti Tienes la hora Te ar橙iling Tienes la hora